Es un grupo de ciudadanos de San Luis que suman en su totalidad 412. Hoy una representación de estas familias, hemos estado reunidos porque estamos preocupados y ocupándonos de esta problemática que es la problemática del colectivo hipotecado SUBA. Es un problema que existe en todo el país, que ha llegado también a la Cámara de Diputados de la Nación y que hemos tratado en la Comisión de Vivienda, donde hemos obtenido un dictamen los bloques de la oposición para tratar de frenar esto que es una avanzada en lo que fue primariamente un uso de una ilusión para que ciudadanos argentinos puedan acceder a la vivienda y que se transformó luego en un drama que están viviendo hoy todos aquellos que tomaron la decisión de acceder a los créditos por el incremento que ha tenido la unidad UBA y que hoy se hace prácticamente imposible pagar porque estamos hablando de casi el 100% de aumento y que tiene además hacia adelante una previsión de 30 años con lo que genera a todos aquellos que han accedido una situación de desesperación y fundamentalmente entendemos también que de staff. Si no hay una ley de emergencia, que es lo que estamos pidiendo en el Congreso de la Nación, puede iniciarse un proceso de desalojo si se deja de pagar. Entonces hoy están obligados a pagar sumas que en muchos casos no tienen. Hemos contemplado también en el dictamen muchos ciudadanos argentinos que han perdido el trabajo después de haber accedido a estos créditos. Entonces también en esta ley de emergencia que estamos propiciando, estamos pidiendo que se tengan en cuenta estos casos de quienes han perdido el trabajo luego de haber accedido a los créditos. Bueno, nosotros hemos logrado la unidad de todos los bloques de la oposición, por eso logramos dictamen en la Comisión de Vivienda. Hoy ese dictamen está frenado en la Comisión de Hacienda que preside el diputado oficialista Madeo y por supuesto el oficialismo se niega al tratamiento, por lo que me he comprometido a solicitar el tratamiento primero en la Comisión y si no logramos eso, en llevar directamente la solicitud al recinto para el tratamiento sobre tabla, para lo que vamos a necesitar los dos tercios para la aprobación.